¡Suscríbete al canal! ¿Algún celular de buena calidad? En fin, es un clásico concurso ya, son videos breves, se llaman nanometrajes y hay una nueva posibilidad también este 2013. Vamos a hablar de este proyecto que una vez más está presente, que lo organiza el equipo de Plagio y para eso estamos con su director Ignacio Arnold. Ignacio, bienvenido a CNN Chile. Hola Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Oye Ignacio, vienes una nueva versión de nanometrajes. Yo daba cuenta de que si uno echa para atrás el tiempo, se da cuenta de que es una nueva versión. ¿Qué ha cambiado primero? Y segundo, la posibilidad de registrar, de grabar y de presentar estas grabaciones. Hoy día, me imagino, puede ser un poco más simple a propósito de que hay aparatos que tienen una calidad mucho mejor que lo que existía antes. ¿Qué características tienen? Lo técnico y también la idea de quien quiera participar en nanometrajes. Mira, yendo a la primera pregunta que es muy buena porque efectivamente nosotros estamos desde el 2004 haciendo esto. Ya hemos ya muchos años con nanometrajes y hay una larga historia detrás. Y cuando comenzamos, en realidad, el escenario un poco de visual en este país era muy distinto al de ahora. O sea, en su minuto, tener la posibilidad para un realizador joven de mostrar tu trabajo en televisión, digamos, mostrarlo públicamente, era algo muy difícil de lograr. Hoy en día, si tú tienes un video que te parece bueno, que lo grabaste en tu casa, que salió cochilloso, lo subes a las redes sociales y puedes tener muchas visitas automáticamente. Entonces, el sentido del escenario es muy distinto y, por lo tanto, el desafío de hoy de nanometrajes es, con todas las instancias que hay para difundir tu trabajo, ser una instancia reconocida y válida y a la cual los realizadores nuevos y los menos nuevos, ¿no es cierto?, sienten que tienen que participar y ser parte de ello. Hay como aspectos también de contar una historia, de un formato quizás, ¿no?, que le da el respaldo a un nanometraje. Porque si tú planteas así, es llegar a grabar cualquier cosa y subirla a la red. No tienes para qué pasar este filtro que hay ojurado, etc. Me imagino que hay un foco ahí. No, claro, o sea, hoy en día, y claro, quizás la comparación es muy grande, pero hay festivales y certámenes audiovisuales en el mundo que, a pesar de todos los cambios tecnológicos que hay, a pesar de que hoy una película no la puede ser solamente un director que tiene grandes recursos, sino que prácticamente lo hacen en su casa, puede ser una película, siguen habiendo estas instancias que siguen cada año siendo más importantes. Nanometraje busca eso, en el fondo, busca ser como el lugar donde las nuevas generaciones de audiovisualistas chilenos, gente que, en el fondo, no solamente estudió esto, sino que le gusta hacer videos, le gusta contar historias de manera audiovisual, ¿no es cierto?, saben que es el lugar donde ellos pueden enviar sus trabajos y encontrar un espacio para ser reconocido. Eso es lo que estamos buscando hoy. Esto comienza el 2004 y Nanometraje ha tenido una evolución. Vamos a ver el spot de este año y lo vamos a ir comentando. A propósito de que, me imagino que el 2004 o el 2007 lo adelantabas, ha habido cambios tecnológicos principalmente, creo yo. Y segundo, también una evolución del propio tema. Conversamos previamente, se está volviendo al origen. Este es el spot que hicimos para este año, que, bueno, son tomas aéreas, lo hicimos con un helicóptero y intervenimos en la ciudad, ¿no es cierto?, con información acerca del concurso y la idea de cómo que está la Nometraje en otro lado de la ciudad. Está bonito. Sí, bueno, toda su integración, eso se... No es que exista eso, obviamente. No, claro, claro. Se interviene con... Sí. Con temas. ¿Y esto da cuenta de la evolución también del concurso? Claro, bueno, lo que hablamos al principio fuera de cámara, claro, el concurso partió llamándose Nanometrajes Urbanos, ¿ya? O sea, que la idea, nosotros en Plagio hacemos, bueno, con distintos socios, aquí estamos con Movistar y con Terra haciendo Nanometrajes 2013, tenemos una fijación o una pasión por el tema de la ciudad, ya no, no, algo que no hace mucho sentido, en particular lo que pasa en la ciudad que nosotros vivimos ahora, que es Santiago, así que la gran parte de los proyectos que hacemos, Santiago sin palabras es uno de ellos, tiene que ver con hablar de la vida urbana. Y Nanometrajes partió así también, la idea era como... Partió como un primo o un hermano pequeño de Santiago sin palabras, que era un proyecto que llevaba más años y que es muy masivo hasta el día de hoy. Entonces, la idea también era hablar de la ciudad a partir de, digamos, de breves, de videos breves. Pasó el tiempo y dijimos, bueno, el tema ciudad, los ojos muy atados, hagamos un tema libre, ¿no es cierto?, que la gente envíe el video, el tema que quiera, digamos, el video, en el concurso, perdón, y eso muchas veces generaba más confusión, era como más duda, bueno, ¿de qué hablo?, ¿cómo nos comparamos? Entonces, decidimos, estábamos en esa época llegando al año del bicentenario, que se puso muy de moda a todos hablar de Chile, al final la gente estaba bien cansada de base del asunto, y nosotros nos sumamos un poco a ese tema y hablamos de Chile, entonces, durante uno o dos años estuvimos hablando del tema de Chile. Y después, ahora, con esta versión 2013 dijimos, volvamos al origen y volvamos a la ciudad, frente a lo cual hay mucho que decir, así que ese es el tema hoy. Está buenísimo. A ver, tú ahí, los bozadas, esto tiene que ver con un proyecto original que Santiago sin palabras, bueno, contar en un periodo corto algo, una historia, decías tú, ¿qué requisitos tiene que tener el nanometraje tomando en cuenta el origen? Como para que se entienda bien, porque de pronto uno lo puede ver y todo se reduce a una grabación pequeña, pero cuando se ve un poquito la historia del nanometraje, vinculándolo a Santiago sin palabras, se puede entender el tema más de fondo, ¿no? Claro, nosotros creemos que hay tantas ciudades como personas que la observan, como personas que viven en ella, como que la identidad se va construyendo colectivamente y en el fondo, si yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti, Santiago? Seguramente se es muy distinto a lo que es para mí y así sucesivamente. Entonces, sentimos que estos proyectos, que es lo más amplio, que es lo que nos gusta hacer nosotros en Plagio, es en el fondo acercar la cultura a la mayor cantidad de personas posible y no solo como espectadores, sino que como creadores de cultura. Por eso invitamos a escribir cuentos, por eso invitamos a hacer videos, invitamos a hacer fotografías con Zoom Santiago, que es otro proyecto que hacemos. Entonces, sentimos que esta creación en torno a la vida urbana es muy interesante porque también va alimentando la identidad, digamos, de la propia ciudad. Oye, ¿en este tiempo le ha tocado ver nacer algún creativo reconocido que haya partido de su carrera en esta instancia? Bueno, ya hay los nombres, pero... Hay varios, hay muchos, o sea, mira, el nanometraje es, como tú decías al principio, como es breve, son máximo 3 segundos, aparentemente es más simple. Entonces, eso hace que muchas personas dicen, bueno, yo voy a partir, no voy a hacer un largometraje, ¿no es cierto?, que dura una hora y media, sino que voy a partir con un narraje que dura 30 segundos. Pero claro, lo que es breve muchas veces es más difícil aún que lo largo, porque uno tiene que tener la capacidad de síntesis, ¿no es cierto?, que tiene que, muchas veces uno lo que quiere contar dura más de esos segundos y por lo tanto viene el trabajo complejo de ir sacando, ir quitando, ir puliendo. Cuando va algo breve también el final es muy importante, que cierre bien, porque claro, es solo un instante. Entonces, como la sensación que te va dejando este video, a veces es más importante el video mismo. Entonces, tiene muchos requisitos y muchas complejidades que se asocian a lo breve. Pero como la gente que está partiendo el tema de visual a lo mejor necesariamente piensa eso, el 30 segundos es una buena manera de animarse. Entonces, hemos tenido muchos realizadores que han partido haciendo nanometrajes o micrometrajes y que después nosotros los vemos haciendo ya películas o haciendo series de televisión o dedicándose, lo más básico, dedicándose a esto. O sea, años atrás nosotros hicimos una pequeña encuesta entre todos los finalistas que hemos tenido en el concurso, ha sido mucho, y le preguntamos al fondo, ¿qué significó para ti ser fiesta de este concurso o haberlo ganado? Y mucha gente nos decía, esto fue la razón por la cual yo decidí dedicarme a esto. Lo cual para nosotros viene de orgullo, es parte del objetivo del proyecto. Y me imagino que tener un jurado reconocible hace que el que compita tenga un referente respecto a si está haciendo bien o no esta propuesta. ¿Este año tienen a Manuela Martelli? Estamos con Manuela Martelli, que es actriz y también ahora está bien indicada al tema de la dirección y el guion, o sea, es bien integral en el sentido... Y digamos que ha tenido experiencia. Por supuesto, no, ella tiene una trayectoria enorme a pesar de su corta edad, que es para nosotros un gran jurado. También está en estos días que el director de Miller, de Tráigame la Cabeza de la Mujer Metalleta, que es un cineasta chino que está muy conectado con el tron extranjero, que tiene predicción internacional y también ligado al cine de género, lo cual también es bien interesante como referencia. Y el tercer jurado es menos glamuroso porque soy yo, así que... Como resultante del plagio. Como resultante del plagio de la organización que, bueno, también hay harto año viendo el anometraje, así que algo podría aportar. Ignacio, finalmente requisitos que tienen que tener estas grabaciones, dónde hacerlas llegar, bueno, el plazo es el 13 de septiembre, pero esos requerimientos sin duda que son fundamentales. Claro, bueno, hasta el 13 de septiembre estamos recibiendo videos y para participar en realidad es súper simple. Antes, moviendo la historia, en el año 2004, 2005, yo en este momento llenaba mi casa o la oficina que teníamos de VHS. ¿No recuerdo? Tenía bolsas y bolsas de VHS. Claro, ahora es mucho más simple. Tú ingresas a nanometrajes.cl, al sitio web, y sales envía videos, y en el fondo haces clic y subes tu video automáticamente, te pones tus datos y en pocos minutos ya estás participando. En el sentido, no hay mucha manera para poder hacerlo. Y respecto de los formatos, bueno, este año tenemos dos categorías. Están en la categoría video, que en el fondo, cámara de video, bueno, cámara de cine para el que siga teniendo algo así, o hoy en día se usan mucho las cámaras fotográficas que hacen en el fondo video en alta definición, así que todo eso cabe en la categoría video. Y además está la categoría C, ya que en el fondo son para, y eso obviamente es novedoso por lo que está pasando ahora, videos íntegramente realizados a través de un teléfono móvil, y esa es la segunda categoría. Entonces, ambas compiten por premios distintos, y todo el tema tiene que ver, como dijimos, con la vía urbana hoy. Esto en cualquier urbe, digamos. En cualquier urbe, sí. Ojalá haya Darica Punta Arenas participando. Por supuesto. Esto es un concurso nacional. Si bien estamos ahora físicamente en Santiago, digamos, este está abierto para todos los chilenos, todas las personas que viven en Chile, y también chilenos viviendo en el exterior. También nos ha pasado mucho que llegan videos de compatriotas que viven en otros países, que por nanometraje o por Santiago sin palaces se conectan, digamos, con su país, o con mucha gente que vivió muchos años fuera y una manera un poco de estar presente en Chile y también ha sido muy emocionante cuando hemos tenido ese tipo de participación. Así que, abierto, a todo tipo de personas en sentido, también con o sin experiencia, eso también es muy importante decirlo, hoy en día el requisito es tener tu equipo, que puede ser tu teléfono, puede ser una cámara que tengas, y con eso ya estás listo para poder participar. Ignacio, lo último, finalmente, ¿uno puede revisar versiones anteriores en alguna parte? Sí, por supuesto. Y bueno, la página también, nanometrajes.cl, aparte de enviar videos, aparte de las bases, que es algo muy importante, porque claro, es bueno leerla, porque hay muchos detalles que explican cómo participar de forma correcta, están todos los videos ganadores de los años anteriores, desde la primera versión. Entonces, también, si yo participara, bueno, un consejo que puedo dar a los que están interesados es meterse a la página, ver qué tipo de videos han sido finalistas, qué tipo de videos han ganado, entonces, seguramente puede ser una buena referencia para ver qué se puede hacer. Y se van a dar cuenta al tiro que hay desde producciones más, digamos, más complejas, donde se nota que hay un equipo detrás, gente que quizás tiene más experiencia, hasta videos muy simples, que pueden ser un plano, ¿no es cierto?, que está bien hecho, está bien pensado, pero en el fondo con cero recursos y con lo que más importante, lo que es universal y eterno, que es la creatividad, una buena idea. Claro, y para no repetir algo, que a lo mejor ya se hizo. También. Cree que tiene una tremenda idea, ya está, ya ganó. Ay, porque por lo menos reinventarla. Por lo menos. Y gracias, Arnold, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Mucho éxito. Ahí está, cortometraje.cl, usted puede ingresar y así tener primero la experiencia de poder grabar y registrar, por tanto, una historia y además ver lo que se ha hecho en este proyecto, que lleva bastantes años y que está en su nueva versión. Seguimos acá por la entrevista, será en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!